Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Otra vez a sacar de medio. El resultado parcial es 3 a 0. Número 8 se va a realizar un cambio. Busca habilitar a ver si lo aprovechan. Salen de contragolpe. Pasa el hueco. ¡Qué impacto! ¡Gol! 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 ¡Enorma la definición! ¡Viva el fútbol! Busca metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota. Busca metiós immer a ver la pelota. Busca metiós immer a Tyder. Busca metiós 하나. Harbor Gunnar Weekend或者 la pelota.